¿Qué pasa si la gente vuelve a acostumbrarse a venir a los bares? Sobre todo es, bueno, con respecto a la capacidad, a la cantidad de mesas habilitadas que tenés, que es el 30% de lo que habitualmente tenía, después, bueno, con el tema del distanciamiento, dos metros entre mesa y mesa, bueno, es cuestión ya que es común en casi todos los negocios, el alcohol en gel, lo que difiere un poco es el tema que únicamente se hace con reserva anticipada, que el protocolo a nivel provincial lo dice que tiene que ser por mes y algo que quede en contancia, y que acá, bueno, lo que pedimos nosotros que también pueda ser telefónicamente, que es lo que está acostumbrado la gente acá en Sinchales, y nosotros nos comprometemos a llevar, porque lo que quiere la provincia es que se tenga un listado de la gente que concurrió y el horario en que concurrió, por las dudas ocurriera algún caso o algo, entonces saben qué gente estuvo al mismo tiempo en el bar. La pregunta es muy cruda, pero no puedo hacerla de otra manera, ¿cómo han sobrevivido al cerrate, al parate este tan largo? Y esto, podríamos decir, la ventaja que tiene que es un bar de un club, entonces el club mantuvo todo el personal, todos hicieron cargo ellos, porque todo, sí, se trabajó con delivery, pero el delivery representa un 5, un 10% de la facturación de un bar, más un bar como este que nosotros si bien hacíamos comida para llevar, no teníamos delivery, la gente tenía que venir a retirar la comida, entonces poner el delivery y todo, que la gente se acostumbre, todo, era distinto. Pero bueno, el club se comprometió a mantener todo el personal y hacerse cargo de todos los sueldos, y así fue. ¿Es sostenible en el tiempo trabajar a la mitad de sus posibilidades y mantener los gastos? Porque los gastos fijos van a ser casi los mismos. Sí, me pareciera que no, salvo que lamentablemente tendrás que achicarte, porque vos tenés una estructura armada para cierta cantidad de gente, y si trabajás a la mitad vas a tener que adecuarte a eso. Claro, claro, claro. ¿Ya están recibiendo llamados, reservas, hay expectativa por parte de la gente? No, no, no recibimos llamados, es decir, todos los mediodía y noches tenemos llamados por el pedido de comida a través del delivery y todo, porque todavía nos sacamos a conocer bien, incluso queremos ver bien los horarios, qué horario nos habilitan, todo, y una vez que tengamos todo bien organizado, publicar bien todo cómo va a ser la cosa y darlo a conocer. Acá el tema de reservas es más, se acostumbraba más los fines de semana, ahora la gente también se va a tener que acostumbrar a reservar para los días de semana. ¿Ya han hablado con el municipio acerca de los horarios? ¿Qué me decía que por ahí podía haber alguna diferencia entre semana? Algo hablamos con personas allegadas del municipio, porque el protocolo provincial dice que podemos estar habilitados de 7 de la mañana a 23. Acá ya a lo mejor lo que se quiere es diferenciar los días de semana de los fines de semana. Entonces a lo mejor podría ser más corto los lunes, martes, miércoles, jueves, y a lo mejor esperar un poco el horario más viernes, sábado y domingo. Pero hay un comentario que recibimos, no es nada formal, que así vamos a esperar qué nos dice la municipalidad. Perfecto. En cuanto a instalaciones, está diferenciado, me decías hoy, el acceso del personal, el acceso de los proveedores, ¿qué otras cosas les exigen el tema del alcohol en gel y demás, las autoridades, para funcionar? Sí, sobre todo la separación de las mesas. Nosotros, tanto en la planta baja como en el primer piso, tenemos el 30% de la capacidad que teníamos antes. Después, bueno, un ingreso exclusivo para los clientes, que es el ingreso tradicional de la esquina de Ameguini 25 de Mayo. Después nosotros tenemos un ingreso también aparte para la gente que viene a buscar comida para llevar. Y tenemos un ingreso también exclusivo para el tema del personal, que eso sí lo que nos pidieron que el personal de cocina se quede exclusivamente en la cocina, que nosotros no tenemos inconveniente porque tiene ingreso exclusivo, tiene vestidor y baños propios, que así en ese sentido no tenemos problema. Y también un ingreso exclusivo para los proveedores, que nosotros lo que hacemos es que el proveedor llegue hasta la puerta y nosotros le recibimos la mercadería. ¡Gracias!